Don Tenoch Huerta, inmortalizado en las pinches calles de la Ciudad de México. Unos pinches fans te hicieron este pedo, te retrataron, te dibujaron, y ahí lo tienes. En vivo es la primera vez que Tenoch ve esto, ve este mural, con Quetzalcóatl, con un jaguar, con Tenoch ahí con su barbita y sus ojos cristalinos y todo este pinche pedo. ¿Cómo te sientes, cabrón? ¿Qué te digo, güey? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas, Tenoch? ¿No que me ha un pinche platicador, no? Que yo te voy a decir un chico de cosas. No mames. Ay, güey. Eso está más verga que cualquier pinche Oscar, cabrón. ¿A huevo? Neto, güey, neto.